nuevo apoyo a las mujeres vivienda violeta quédate hasta el finalizar del vídeo ya que te estaré diciendo cómo cuándo y dónde poder obtenerla por tan sólo tres mil novecientos pesos si enfocada exclusivamente para las mujeres te invito a que te suscribas a que me regales tu like a que compartas el vídeo y si tienes alguna duda o pregunta con respecto al nuevo programa vivienda violeta sólo y exclusiva para solamente y exclusivamente para las mujeres es este tu canal ponme de dónde nos estás viendo cuántos años tienes y si puedes pagar lo correspondiente a tres mil novecientos pesos te dejo con la nueva información en este 2025 aviso atención mujeres lanza ávila olmedo nuevo programa de vivienda violeta sólo y exclusivamente para las mujeres vulnerables que crees solamente vas a pagar tres mil novecientos pesos cómo cuándo dónde a qué horas requisitos originales copias teléfonos correos y la misma ubicación exacta está aquí en este canal antes de iniciar te invito a que te suscribas es gratis no te cuesta nada aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas apiétale te sale una campanita apiétale a la campanita y ponle donde dice todas no se te olvide regalarme tu like tu me gusta comparte el vídeo en el grupo de whatsapp para todas aquellas mujeres que tú conoces ya sean de la familia amiga comadre tía prima abuela pero van a tener un apoyo programa vivienda violeta recuerda dejarme en la cajita de qué parte de la república mexicana nos estás viendo cuántos años tienes y si tienes al alcance el monto de tres mil novecientos pesos para que te otorguen esta vivienda vamos a iniciar le recuerdo que soy su servidor y amigo el licenciado robert proyecto vivienda violeta desarrollo urbano para las acciones del proyecto vivienda violeta se cuentan con ya tienes tu pluma y tu cuaderno para que sepas esta última información recuerda que no solamente en este estado hay varios porque te lo comento porque recientemente hace unos días atrás la doctora claudia shane bombardo presidenta de la república mexicana dio a conocer que los montos para obtener una vivienda lo más barato para adultos mayores mujeres personas con discapacidad y jóvenes sería de 700 mil pesos además el monto más caro sería de un millón doscientos mil pesos el día de hoy te traigo esta información para las acciones del programa vivienda violeta se cuenta con plan piloto de 90 viviendas de inicio en mexicali si ustedes viven en mexicali son mujeres que llevan las riendas de la casa que llevan las riendas de la familia hay un plan piloto como le caería obtener hoy en día en este próximo mes de noviembre y diciembre dos mil veinticinco una de las noventas viviendas que se están entregando y otorgando viviendas con precio de venta entre sietecientos cincuenta mil pesos hasta un millón setenta y tres mil pesos quiere saber en dónde se paga cómo se llevará a cabo el censo a dónde poder registrarse quédate hasta el finalizar de este vídeo ya que te vamos a estar diciendo paso a paso lo que tienes que hacer estas viviendas son financiadas con créditos otorgados por el indivi si el indivi es el encargado de otorgar estos créditos a la vivienda recuerda que son sin enganche y contarán con seguro recuerda abonos mensuales desde tres mil novecientos pesos y las mensualidades de importes fijos sin intereses a un plazo de hasta 20 años oye robert y si yo la pago de contado oye robert y si yo no tengo comprobante de ingresos oye robert y si yo no vivo en mexicali oye robert y si yo no me hago cargo de la familia acuérdese para eso está la cajita de los comentarios para que me ponga todas las preguntas y las dudas detalles del programa vivienda violeta si el día de hoy te traigo esta nueva información para que usted esté enterado y enterada la jornada baja california tijuana 11 de octubre el gobierno de baja california inició un programa de vivienda violeta para mujeres en situación vulnerable quienes podrán pagarla en cuotas mensuales fijas desde tres mil novecientos pesos anunció como primicia la titular del ejecutivo estatal marina del pilar ávila niebla en su conferencia semanal dijo que se contempla otorgar 90 casas a mujeres y es un esquema diferente al programa estatal de vivienda que se lanzó hace dos años en los cuales se ha beneficiado a 100 mil habitantes del estado con más de 26 mil acciones de vivienda social tienes alguna duda pregunta déjamelo en la cajita de vivienda violeta es un proyecto enfocado a madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad que arrancó este viernes pasado con un plan pinoto de 90 casas habitación que se otorgarán con un crédito en el instituto para el desarrollo inmobiliario y de la vivienda mejor conocido como indivi sin necesidad de crédito con facilidades de pagos mensuales desde los tres mil novecientos pesos el secretario de infraestructura desarrollo urbano y reordenación territorial sidur arturo espinoza jaramillo detalló que se utilizarán terrenos recuperados por el gobierno del estado que originalmente fueron donaciones de fraccionamiento para escuela o equipamiento y que no se utilizaban se buscó la forma de poder comercializados se arranca con 90 viviendas para pero hay ocho mil más en tubería que están en recuperación que estarían disponibles en unos cuatro meses una vez que infonavit las ponga a disposición los requisitos para acceder a este esquema es ser jefa de familia tener dependientes económicos contar con ingresos mensuales de 13 mil pesos y no contar con alguna propiedad se estima que el precio de las vivienda violeta será entre los 750 mil y un millón 73 mil pesos por las que se pagarán mensualidades fijas de hasta 3 mil 900 pesos a 20 años sin intereses y sólo se otorgarán a quienes califiquen en el indivi dijo espinoza jaramillo programa estatal 26 mil acciones en dos años si tienes alguna duda estoy a la orden para leer tus preguntas hemos puesto en marcha el día de hoy este programa que queremos anunciar que es el programa de proyecto de vivienda violeta proyecto de vivienda violeta el proyecto de vivienda violeta es un programa un proyecto que estamos enfocando a madres jefas de familia en una situación de vulnerabilidad vamos a iniciar con un programa piloto de 90 viviendas que con un crédito en el indivi sin enganche y con mensualidades desde los 3 mil 900 pesos para que puedan adquirir estas viviendas aquellas madres autónomas que por el momento no cuentan con este patrimonio que tengan la seguridad de que sus hijos de que sus familias cuenten con una vivienda también decirles que el día de ayer anunciamos este nuevo programa de vivienda la vivienda violeta me siento muy contenta porque ha tenido mucho éxito he recibido muchas preguntas en relación a este programa es un programa piloto quiero platicarles es un programa piloto que estamos apenas arrancando como no se te olvide suscribirte compartir regalar tu like y en la cajita de los comentarios si eres mujer de donde nos estás viendo nos vemos en un próximo vídeo